Una foto en Instagram ha despertado los rumores de un posible romance entre Erika Buenfil y Omar Fierro. La actriz Erika Buenfil se ha convertido en tendencia de las redes sociales y esta vez no ha sido por los aclamados videos que comparte en la plataforma TikTok, sino por despertar los rumores de un posible romance con el actor Omar Fierro, esto luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía donde ambos aparecen juntos y muy sonrientes. Todo parece indicar que Erika Buenfil se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida, esto luego de que su carrera artística volviera a despuntar dentro del medio del espectáculo. Tras su exitosa incursión en el mundo de las redes sociales y ahora circulan rumores de que la actriz podría darse nuevamente una oportunidad en el amor de la mano de Omar Fierro. Cabe destacar que ambos actores compartieron créditos protagónicos en Amor en Silencio, la exitosa telenovela producida por Carla Estrada que Televisa estrenó en 1988 y que los posicionó como una de las parejas favoritas del público televidente. 32 años más tarde volvieron a trabajar juntos en Te doy la vida, telenovela producida por Lucero Suárez. Los rumores de un posible romance entre ambos actores surgieron gracias a una fotografía que Erika Buenfil compartió en su cuenta de Instagram hace algunas horas, en la cual aparece junto a Omar Fierro dentro de un auto de lo que uno podría pensar que se trataba de una cita de no ser porque la actriz Camila Seltzer también se encontraba con ellos. Dicha fotografía logró causar furor en los fanáticos de la actriz, ya que en menos de 16 horas superó los 53.000 likes y en la sección de comentarios se encontraban varios mensajes donde le pedían que se diera la oportunidad de tener una relación pues ambos forman una bonita pareja. ¡Gracias!